Así es amigos, por fin tenemos una plantita nueva, hoy vamos a probar por primera vez a la explotorredadera Está bien difícil su nombre, ¿no? Como que está muy cabrón de pronunciar Pero pues bueno, vamos a probarla de una vez que ya no aguanto más las ganas amigos Tan solo por saber de que el próximo torneo nos van a dar a la bomba menta Me siento excelentemente bien, planta a explotar rodera encima de las plantitas Para, pues para protegerlas o para detonar, ¿no? Ok, no mames, ya vieron luego, luego como que la planté y explotó la cabrón No mames, está hermosa, en serio Ay, güey, hasta me estoy ahogando de la emoción amigos A ver, vamos a ver, vamos a seguir probando la explotarrodadera La explotarrodadera No mames, la chocan, o sea todavía de que explotó una vez Y cuando la rompes explota de nuevo Se ve un poco inofensiva, pero es letal, ¿eh? Es súper letal, a ver, explotas a explotar gallinas, castrosas Bueno, ahí falló un poco, pero pues bueno Espero que nos den la oportunidad de probarla también en nivel 10 Ahorita ya la estamos probando en nivel 1 Y a ver, vamos a echarle una encima a este zombie Que trae una banderita zombie O a los sinacos esos Bueno, al zombie y lo detonó Ya lo quiero poner a prueba con unos zombies de ahí amigos Hasta el momento la verdad me parece bastante genial Explotarrodadore Ay, no puedo pronunciar su nombre amigos Creo que es lo único que no me gustó ¿Por qué no mejor explota? Pues no sé, enredadera explosiva, ¿no? Si ya es como que están sacando una enredadera para todo Ya hay una enredadera reluciente Que es la de los soles Enredadera candelera Enredadera... Ah, pues ya hay una explosiva, ¿no? La que te avienta los pinches como bombas Que es de la familia armamenta Pero bueno, no importa, ¿no? Aquí ya estamos probando a la explota esta madre Y ve, explotó a ese zombie jugador de fútbol A ese zombie coreback Y está cabrona, ¿eh? Vamos a ver si explota un piano No mames, explotó también un piano Esta madre es súper poderosa, ¿no? ¿Cómo cuántos soles va a valer? Yo creo que como unos 200 o 150 soles, ¿no? Porque si es bastante útil Ya le quiero... Ah, miren amigos Le acabo de poner el nutriente Ni siquiera me había dado cuenta Que se lo había puesto Y se convirtió como en un cinturón de dinamita Está hermoso, ¿eh? Qué excelente calidad Qué excelente paleta de colores Nos están manejando aquí Es una obra postmoderna No, no, ya me estoy exagerando, ¿no, cabrón? Pero pues me encantó, ¿eh? Me gustó un chingo Y apenas es la misión número uno De esta misión épica de explotar rodadorea Que está cabrón Está muy chulísima Me gusta bastante, me gusta bastante Y pues bueno, ya vamos a probar la siguiente, ¿no? Vamos a seguir probándola Ok Bueno, a ver, sobrevive y protege las plantitas en peligro Ok, vamos a ver este arándano eléctrico Que también lo quiero tener algún día Te voy a tener, cabrón Este... Me está pidiendo que lo proteja Muy bien Pues para mí es bastante... Ah, conveniente, ¿no? Probar estas plantitas Ojalá que nos den a la bomba menta ahorita Para probarla Porque, amigos, se los juro Yo nunca en mi vida He usado a la bomba menta Porque, pues, si has visto mis videos Sabes que yo apenas llevo como cuatro meses Jugando PBZ2, ¿no? Y bueno, de una vez Mientras se arman los chingadasos Vamos a... Te voy comentando Que voy a subir próximamente unos tutoriales De cómo descargar el PBZ2 chino La última actualización Porque, pues, sí Hay varios videos ya en YouTube Pero ya son antiguos Amigos Y obviamente Los juegos van actualizándose Y, pues, no es lo mismo, ¿no? Y también vamos a estar ya subiendo Por aquí al canal El PBZ2 Covid Digo, chino Y, pues, bueno Aquí ya me están dando Un chingo de plantas carnívoras Pero, pues, nosotros no estamos aquí Para probar las plantas carnívoras, cabrón Nosotros queremos jugar Con la enredadera explosiva A ver Es que ahí no veo ni madres Ustedes quítense de ahí Denme un trebolador Denme un trebolador Porque no me dejan ver Esos cabrones Quita tus hilos Quítate Ok, a ver Vamos a activar este nutriente Para quitar esos de encima Porque no quiero perder Es que nada más Me están dando puras plantas culeras Yo no quiero probar a la Planta esta Ni a lanzamantequilla, amigos Yo quiero probar Enredadera explosiva Bueno, explotorredadera A ver, ahí hay una ¿A dónde se la ha hecho? Ok No mames, amigos ¿Vieron cómo destruyó Casi a un zombie stain De un solo ataque? Está muy poderosísima Yo creo que desde que la subes Como a nivel 2 o 3 Ya vas destruyendo Un zombie stain De un solo ataque, ¿no? Pues, está muy Está muy poderosa, ¿no? Está muy cabrona esta Explotorredadera O cómo se pronuncia, cabrón No mames Ya no sé ni hablar, amigos La verdad también Hoy estoy un poco desvelado Y siento que estoy muy Distraído, ¿no? Pero, pues, bueno Ya aquí estamos En la siguiente misión Y, pues, ahora Nos van a dejar ver Su valor, amigos Solamente cuesta 150 soles, cabrón Está regalada esta madre Ahora solamente Nos falta probar El tiempo que se va a tardar En estar apareciendo Mientras no se tarde Como una pinche menta Ya es ganancia, ¿eh? Porque ya sabes Que la menta Viene de rodillas Caminando Y se tarda un chingo En cargar Ok, bueno Pues aquí ya nos dieron A una papapum normal Que yo la tengo Vestida de ninja A la repetidora Y, pues, ya Nada más A este girasol primitivo Y, pues, ya con eso Estamos aquí Probando las plantitas Pero, pues, me desespero Un poco Tener que esperar A que se me den soles Para seguir usando La enredadera esta Pero, pues, ya Ya aquí la probamos Ya detonamos Al primer zombie Y, pues, ¿a ti qué te parece, amigo? Déjame un comentario Y dime si tú ya jugaste Esta misión épica O si todavía no te sale La actualización Donde, pues, se viene esta, ¿no? Recuerda que Yo creo que es Todo septiembre No, no mames, ¿no? Yo creo que hasta Como del 15 de septiembre Para el 15 de octubre Vamos a probar este Vamos a ganar esta plantita La enredadera explosiva Exploto redadera Caminando, por favor Entiéndeme Exploto redadera Y después de eso El siguiente torneo Nos van a dar A otra planta mágica Cabrón Vamos a volver a tener Un torneo mágico ¡Qué chingón! Se vienen cosas muy buenas Para el juego Y, pues, déjale Mil likes a este video Dame un like Dos likes O tres likes Si también amas PBZ2 como yo Y si te gustó La explota redadera Mira nada más De un solo ataque Destruyó las lápidas castrosas Y, pues, bueno Ahorita ya nada más Solo nos falta Oh, no mames Es que puto ¿Viste cómo le enterró Esa tabla de Sars A mi pipetidora Nivel 9 Cabrón Y, pues, fíjate Que parece que tiene Mi repetidora Un Pues un traje así Como de frío Pero si te das cuenta Está vestida de Drácula Cabrón Es una repetidora Vampiro Y, pues, está cabrona ¿No? Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy elegante Y, pues, bueno Aquí vamos a seguir Explotando más zombies No me acostumbro, eh Como que se ve muy Muy táctil, ¿no? Me fascina Como la pones Y explota Y se ve muy llamativa Como que es un combo Explota Y yo creo que Lo puedes poner Contre volador, ¿no? Porque se acabía volando A la chingada A cualquier zombie Ok, a ver Pégale Ve, güey Le pegó Y explotó El zombie instain, amigos Un zombie instain Es derrotado Por una explotorredadera Nivel 1 Me está gustando bastante Me está gustando bastante En serio Ya no aguanto Las ganas De probar Este Con la bomba menta Pero, pues, sí Tener la bomba menta Un poco más elevada, ¿no? Porque si no Solamente dura Como 5 segundos La desgraciada Y, pues, bueno Vamos a la siguiente misión Que espero que sea Un poco más épica, ¿no? Ya denme la más alta De nivel Aquí sigue nivel 1 Vale madre Y, pues, esta Explotorredadera Parece como Pues, como una papa, ¿no? Como una típica Chips Unas abritas, ¿no? Sí parece como una papita Así como de botana, ¿no? Ya sabes de cuál Ok, aquí ya puse Una hilera entera De explotorredaderas Por si me salen Más pinches gallinas Castrosas Hijas de la Oh, ya no voy a terminar De decir esa grosería Tan larga, amigos Porque si no No van a recomendar Mis videos Los de YouTube Catrón Y, pues, eso no nos conviene Ya que nosotros Queremos llegar A 500 suscriptores Antes de que termine El mes de septiembre Y llevamos 392 ¿Ok? Y, pues, ya próximamente En una semanita Voy a cumplir Dos meses Con mi canal de YouTube Y vamos a ver Que se viene de especial, ¿no? Ok, vamos a explotar Este Zombies Dane Rosa Que no me gusta Para nada su diseño Y por eso ya lo hice pedazos Aquí ya se están viniendo Muchos más Zombies Dane O sea que vamos a poder Exprimir al 100 El poder de la enredadera Esta, ¿no? Explotorredadera A ver, le voy a poner aquí El nutriente Para ver si los mata Por favor, matalos Bueno, no, no, no Creo que los mate Porque son dos Un, nada más Los empujo para atrás, amigos Pero está bien Está bastante bien Es nivel 1 No mames Ninguna planta Te hace nada Estos Zombies Dane Con nivel 1 Estas comadrejas estúpidas Se suicidaron Y pues vamos Excelentemente bien Ay, aquí viene Este castroso Que me está aventando Unos pulpos, amigos Muy bien Perfecto Vamos bastante bien, amigos Me está gustando bastante Esta explotorredadera Y pues si te gustó A ti déjame aquí abajo Un comentario Dime tu opinión ¿Crees que ya van a sacar Nuevos mundos de PPZ2? Yo digo que para 2021 Ya tenemos más mundos, cabrón Mira cómo ese zombie Dodo sacó volando Un escuincle O murió electrocutado No sé qué le pasó Pero se vio un poco extraño, ¿no? Ok, pues ya vamos aquí A punto de terminar Esta misión Ya solamente nos falta Acabar con estos dos Y ese rosa Y ese rosa no lo soporto En serio No mames ¿Qué les pasó? Explotaron de la nada, cabrón Tal parece que también explota Con la mente A los zombies Muy bien Pues vamos a darle a la última misión Para ver cómo nos va Para ver si tenemos la oportunidad De probar a la legendaria Y épica Bomba menta Ok Ok, pues ya estamos aquí En la última misión Amigos A ver cómo nos va Y la verdad No me gustan estas plantas Este pinche rábano volador La verdad no sé ni cómo se llama No, la verdad no me gusta mucho Y pues bueno Este tampoco Está un poco padre El diseño de este hongo Pero pues no La verdad no siento Que esté tan padre Su efecto Su forma de disparo Y pues no La verdad preferiría Otras plantitas Para probar a esta explota O regadera Y ve ya me dieron Como 15 plantitas No, como 10 plantitas Y no me han dado Ni una pinche explota Explota ¿Por qué? Pues no sé No sé por qué Mira aquí Van a hacer bombas Con bombas Porque este niño explotó Y por fin Nos salió Después de mil años Una explota Redadera Explota Redadera Como se diga Aquí ya maté A la cenicienta Esta la exploté En mil pedazos Amigos Y pues nunca se va a casar ¿No? Ok A ver No manches Mira le voló La mitad del cuerpo Este zombie Zombie toro Zombie toro mecánico No mames Si está poderosísima ¿Eh? A huevo amigos Nos dieron una bomba menta Por fin Te voy a estrenar Ay cabrón Yujú Bombamenta Explota ¿Viste a cuánto se explotó? No mames La explotó La explotó La puta perro De mierda Cállate Amigos Es que un perro castroso No se calla Mira Ya lo escucharon Perdón Ok Ok Pues ya vean Como patear Los zombies Ok Viste como explotó A ese pinche zombie Koreback Y pues bueno Ya tuve la oportunidad De probar más bomba mentas Pero no me dejaron Ver el efecto De la enredadera Esta Explotó Redadera Mejorada Con su menta Y pues bueno Esto yo creo que ya va a ser Con el tiempo Vamos a esperar Que salga esta madre Y vea esta la bomba menta Otra vez Se ve hermoso Su diseño Se ve super hermosísima Ya no pude esperar Para que empiece su torneo Pero todavía Nos faltan como Veinte días Amigos Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero que te haya gustado Aquí ya me llevé Cincuenta paquetes De semillas De la explotó Redadera Para pues Desbloquearla Eventualmente ¿No? Como en un pinche mes La vamos a poder ver En juego Y pues bueno Déjame un comentario Si te gustó La explotó Redadera Como a mí O si también No puedes pronunciar Su nombre Tan fácilmente Y pues Nos vemos más tarde Porque hoy voy a subir Tres pinches videos Ya que pues Se me juntó La chamba Amigos Hoy voy a tener que Subir también El del nuevo arena Y pues está cabrón Y lástima Que ese puto perro Chillón No me dejara grabar bien Y pues bueno Nos vemos en la próxima Bye Los amo ¡Suscríbete! Tres pinches Gracias.